Amigas, amigos, buenas tardes, pues esta es una edición más de su programa Escudriñando el alma, el espíritu en las sagradas escrituras Y desde luego ya está con todas y todos ustedes el titular de este programa Con ustedes el ministro, amigas, amigos, Juan Israel Arias Morales Y nos acompaña también, como siempre, la señora María Elena Caldera Un gusto, un gusto, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Pues, no tan bien como usted, no esperaba llevar a usted No, 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 no Elísimo de nuestros compañeros, el licenciado Juan Jesús Arroya A quien le enviamos un cordial saludo Siempre hay que desbordar esa alegría infinita, amigas, amigos Que el supremo creador nos ha gobernado así es y listo, todo lo suyo muchas gracias licenciado siempre está tan ameno a veces quisiera hacer lo que jugamos así pero cuando estoy solo como que estoy más serio pero aquí como que se anima uno con usted mucho el invento que le pone a las cosas pues es una gracia es una gracia que Dios amados buenas tardes, bendiciones a todas las partes del mundo donde nos escuchan nuestros amigos en California, Mexicali Chiapas Venezuela Guatemala, Honduras de todos nuestros amigos que hay alrededor hasta África, la India tenemos amigos ahí en Afraquistán en todos, muchos lugares que abarca este programa saludos, abrazos, bendiciones para todos ustedes espero que sea de bendición para ustedes el tema que tratemos el día de hoy acordémonos que Dios es espíritu y lo que hay en las escrituras es espíritu no es letra entonces para entrar a ese mundo complicado necesitamos que realmente sea el Señor el que nos esté enfocando para reencontrar los valores que Él nos ha dejado y caminar en voz del propósito que Él vino a hacer con nosotros pues muchas gracias licenciado por esa oportunidad nuevamente que nos da de estar aquí juntos y fíjese usted que ahorita que lo conectaba me vino a la mente amigas amigos por ahí pues una frase que nosotros utilizamos muchísimo por ahí en el ámbito de los temas políticos y la frase es la siguiente alabanza en labios propios es vituperio yo no lo quería mencionar lo estaba mencionando el ministro y tiene toda la razón absolutamente toda la razón y al contrario el ministro el grupo periodístico sur oeste de Guanajuato les da las gracias a ustedes dos porque fuera de ya ese afecto que les tenemos fuera de eso quiero comentarles amigas amigos que este programa nos ha abierto las puertas como imaginadamente lo dice el ministro Juan Israel alias Morales nos ha abierto las puertas fuera fuera de la república mexicana y fuera de los Estados Unidos de Norteamérica y efectivamente cuando checamos ya por ahí los me gusta o los comentarios hemos podido detectar que si efectivamente hay comentarios de Centroamérica de Sudamérica y como atinadamente lo dice hasta de gente de África desde luego latinos que están por allá verdad y que siguen muy de cerca este programa que en los poquitos meses que tenemos saliendo al aire se ha colocado de una manera bien exitosa para cederle ya la voz aquí al ministro quiero comentarles que fuera de lo que es Facebook ustedes pueden también consultar este programa pues en lo que es Twitter en lo que es YouTube para aquellas personas por evento que gusten en su aparato de televisión en la televisión normal aparece también aparece también este programa ¿cómo lo pueden localizar? con el título del programa escudriñán del alma a través de las sagradas escrituras y ahí desaparecerán todos y cada uno de los programas que hemos grabado de esta serie ya se los comentaba también está próxima ya a ponerse a disposición de ustedes nuestra página web y ahí también podrán encontrar todos y cada uno de estos programas pues y más amigas amigos con ustedes el ministro Juan Israel Arias Móvales adelante señor muchas gracias me da mucho gusto que vaya progresando y se vaya ampliando la página la verdad que Dios ha sido muy bueno y ha proveído todo el mérito así que muchas gracias por todo y pues también oramos todos los días porque Dios lo guarde en su programa porque luego que se mete hasta la prueba de lobo a esa raíz y digo Dios mío guardalo porque entonces el señor tiene su propósito y la verdad que él es fiel él es fiel dice su palabra que el que habita el abrigo del altísimo morará a la sombra del omnipotente así es de que verso 11 dice salmo 91 que él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden todos tus caminos así que tenemos la certeza de que él nos guarda en todos nuestros caminos así de que vamos con confianza en el señor y siempre buscando no el agredir sino el ser de bendición para que encontremos esa relación con nuestro señor en la cuestión de lo que él vino a dejar yo pienso que ha habido demasiado como podemos decir el egocentrismo cuando queremos plantar una doctrina y decir que tenemos la verdad aunque reconocemos que no tenemos la verdad absoluta la verdad está en todo el cuerpo de Cristo y en todo aquel que Dios le da ese toque cuando se le busca y puede ser un campesino sencillo borachitos calzón de manta como alguien trajeado o con como se dice con ropa de marca no hay realmente edad ni distintivo para que Dios te hable de hecho ese es el tema que traemos que nosotros le pedimos a Dios que nos hable pero él nos habla todo el tiempo dice el libro de Job capítulo 33 si no me equivoco verso 14 en adelante dice que Dios habla todos los días todos los días dice en un sueño profundo en una visión en una visión en un sueño profundo dice que abre el oído del hombre y sella la instrucción para guardarlo de lo cuyo del mal camino entonces Dios nos habla todos los días a todo mundo por nombre nos habla pero dice que nadie lo oye nadie lo entiende pues es que el problema es que acordémonos que Dios es espíritu y cuando él sella la instrucción en un sueño profundo él te abre y te dice lo que debes de hacer para guardarte para esconderte cuando vas al estudio de la pastabilidad dice para esconderte del orgullo y que tremendo cuando nosotros agarramos ese concentrismo y queremos poner las cosas como nosotros creemos y no como realmente Dios nos lo vino a dejar por eso tenemos que hacer un lado el emocentrismo y centrarnos en la instrucción que él nos dio para realizar el propósito de lo que él ha hecho con nosotros entonces lo que hay es una cuestión de ponerse a meditar cada día dedicar un tiempo a Dios y buscar las cosas que no nos dejan avanzar o elevarnos en la iglesia iglesia sacerdotal de Jesucristo que de hecho sea de paso estamos aquí en Pécamo San Antonio número 11 entre Madero e Hidalgo ¿sí es verdad? ahí estamos Morelos e Hidalgo perdón miércoles y jueves a las 6 de la tarde ahí en la iglesia damos enseñanza más a fondo y más con detalle de lo que no podemos expandernos tanto por el tiempo entonces la cuestión es que ahí enseñamos por ejemplo una gráfica espiritual ¿sí? digamos que si lo ponemos de manera espiritual abajo están las tinieblas arriba está la luz y digamos que nosotros estamos en medio ¿sí? decimos al Señor Él nos da poder Juan 1.12 nos da poder para llegar a ser hijos de Dios pero ese poder Dios no lo da porque lo vamos a necesitar cuando nos vamos a enfocar en Él y a meternos a buscar de Él vamos a encontrar una serie de enemigos que están dentro de nosotros no están alrededor están dentro de nosotros el enemigo más grande a vencer son nosotros mismos entonces para eso nos da ese poder y si nos centramos en lo que Él nos dice nos vamos a dar cuenta entonces que vamos a luchar con el orgullo con la arrogancia con el enojo con la amargura con una serie de cosas que no nos dejan elevarnos estamos en la gráfica espiritual las tinieblas están abajo la luz está arriba y nosotros estamos en medio entre más bajas es más densa la oscuridad y entre más subes es más densa la luz es más fuerte la luz entonces nosotros estamos en medio estamos con ese poder luchando queriendo cambiar queriendo conocer de nuestro Dios pero nos encontramos a veces con doctrinas que nos amarran que no nos dejan avanzar porque entonces tiene que ser solo el ministro tiene que ser solo el ungido tiene que ser solamente el llamado tiene que ser solamente el aquel que brilla y trae la presencia de una manera tan espectacular que solamente Él lo puede hacer cuando eso no es verdad cuando Él es solamente yo les llamo burros y me encanta llamarles burros porque eso es lo que somos somos burros entre más te llevas y más llegas a la luz más humilde debes de ser no puede ser que te acercen más a la luz y eres más arrogante y eres más como dice el fray el obrugado de caché de que ahora tienes cifra ahora tienes que hablar no sé hacer un montón de cosas para poder hablar contigo cuando el Señor llegaba a los más humildes a la gente oiga borrachos prostitutas ladrones hermano a lo peor Él se llegaba para enseñar entonces nosotros de que nos debemos de jactar enfoquémonos si estamos en medio entonces tenemos que analizar porque Dios te habla todos los días ok que es lo que no me deja elevarme que es lo que no me deja subir porque acordémonos que dice Efesios capítulo 3 verso 1 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales dice en Cristo entonces los lugares celestiales están en la luz y entonces nosotros queremos agarrar esa luz tenemos que elevarnos tenemos que ir en Cristo Jesús por eso Él dio su cuerpo por eso Él dio su sangre por eso Él dio su pacto para estar en Él pero como vamos a estar en Él si somos egocentristas si somos orgullosos por eso es que Dios te habla y te dice hey aprender yo creo que me imagino si quedaron la foto ahí aprender de mí que soy más humilde de corazón de que nos tenemos que jactar por sentir orgullosos de nosotros de que me puedo yo sentir más grande que el otro cuando nosotros entre más luz tengamos tenemos que ser más humildes porque venimos a servir no que nos sirvan entonces tenemos que dar el ejemplo de nuestro Señor dice que el Hijo del Hombre vino a servir no que le sirvan tenemos un gran reto nosotros para dar imagen realmente de nuestro Señor sin entrar en preámbulos sin entrar en cuestiones doctrinales sin entrar en cuestiones de ministerios sino centrarnos en lo que Dios nos vino a dejar y ahí encontramos en Cristo Jesús el camino excelente para llegar a Él por eso dice el apóstol Pablo os muestro un camino más excelente el amor el amor entonces nosotros vamos a dejar de ser egocentristas vamos a dejar de ser de querer brillar de querer ser más que los demás de decir yo soy el tronco donde se rasca el tigre como para jactarse del poder que mueves cuando no es tuyo ¿de qué te puedes jactar? como si no lo hubieran recibido ¿de qué te puedes jactar? como que si fuera tuyo y tú lo hubieras logrado cuando es Dios que te agarra agarra ese burro y lo equipa para que lleve lo que Él quiere que lleve es una carga lo que llevas entonces ¿de qué me puedes jactar? si Dios hace algo en la iglesia como que si yo lo hiciera si es un milagro si es una liberación no soy yo es Él más bien yo me siento honrado que se haya fijado en este burro para llevar su presencia y hacer lo que Él hace porque ningún hombre hace ningún milagro ningún poder ni te perdona pecados el que perdona es Dios Él es el que lo hace por eso dice su palabra si el Hijo del Hombre os hace libres verdaderamente seré libre porque yo puedo perdonar pecados por una doctrina sí pero si no hay presencia si no está Dios de nada siempre que te perdonen tus pecados porque no está el Señor huyendo ahí entonces nos encontramos con aspectos de repente que estamos en la iglesia y seguimos batallando por un montón de cosas porque nos desenfocamos del propósito aquí el asunto es que me engueño para que Él crezca más entonces si nos enfocamos en lo que Dios habla todos los días pongamos atención tú quieres que te hable Dios Dios te habla ahí está diciendo revisa Job creo que es capítulo 33 verso 14 si no no mal me recuerdo porque uno ya viejito se lo quitan las cosas entonces vaya a revíserlo y está hermoso ese pasaje empieza hablando muchas cosas y dice que Dios te guarda te esconde del orgullo pero como Él es Espíritu entonces necesitamos ponernos a meditar necesitamos ponernos en ese punto para podernos elevar no descender ascender para encontrarnos entre más luz dicho sea de paso entre más luz agarras las tinieblas menos pueden subir en esa parte ¿por qué batallamos siendo cristianos? porque tenemos luz pero en vez de ascender descendemos con poder con poder descendemos con unción con unción descendemos con presencia con presencia descendemos eso no va a impedir que desientas va a ser más dura la guerra ¿por qué? porque no dejas el orgullo no dejas la vanidad no dejas las cosas que te pueden soltar para que te leves esa es la gran problemática que tenemos en iglesia que buscamos entonces poner la mirada en el hombre para ascender cuando tú lo puedes hacer a ti te habla Dios en un sueño en una visión en un sueño profundo Dios te habla por eso muchas veces de los sueños que se te hacen como reales meditan ¿qué te estará diciendo Dios? ¿qué te estará hablando? mire hoy me encuentro una gran problemática porque yo no me metí mucho a los sociales porque pues es que hay muchas cosas que de repente en vez de ayudarte te contamina pero he aprendido a observar y hacer un lado lo que no te edifica y busquemos entonces el punto para poder dar un mensaje que te ayude a salir adelante porque me encuentro muy frecuentemente a expresiones como digamos en la cuestión de la pareja la mujer no necesito de un hombre para salir adelante no necesito de un hombre para hacer esto no necesito esto para hacer esto pues que características y empiezan a sacar cuestiones tanto de uno como de otro cuando estamos entrando en contienda estamos en un debate las mujeres dependiendo de su punto y el hombre dependiendo de su vida cuando los dos tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle que él nos eleve porque si no ese debate nunca se va a terminar el feminismo y el machismo siempre van a estar como el espíritu y la carne peleando todo el tiempo falso es que mejor solo que mal acompañamos el señor en su palabra dice que no es bueno que el hombre es que es hombre por eso nos hizo hombre y mujer ¿para qué? para poner interés uno al otro y poblar la tierra imagínese hombre con hombre mujer con mujer cuando se fotocircuito yo respeto las personas que tienen ese problema pero están metidos en una mentira es Dios el que te puede sacar de ahí Dios hizo al hombre y a la mujer y lo hizo para respetarse la gran problemática que hay es que como nosotros entre varones a través del tiempo a través de la cultura agarramos malas mañas agarramos situaciones en las cuales de repente no valoras la mujer que tienes y la ofendes y la lastimas y la mujer entonces va en pos ahora de la defensa y ahora en pos de que yo puedo de que yo trabajo de que yo tengo un gasto yo tengo un dinero ahora no necesito de la mujer eso es falso eso es una cuestión de orgullo de soberbia si Dios dijo pero bueno que el hombre esté solo está diciendo que no es bueno que la mujer esté sola tenemos que encontrar esa afinidad ese equilibrio entre hombre y mujer ese respeto entre hombre y mujer uno al otro nos marcamos mientras tú estás conmigo estás con otro dicen dicho que el que las hace se las imagina entonces peleamos por las mismas cosas que traemos nosotros dentro que vamos a hacer que te dice Dios que te habló Dios en el sueño que instrucción te dio Dios en el sueño porque eso te habla todos los días a todo el género humano a todos los hijos por nombre todos los días les hablo pero te elevas para ver que te dijo Dios en el sueño o estás atorado con orgullo con la vanidad con la defensa con el tirar y querer defenderse para estar en una posición de decir es mejor solo que mal acompañado o es mejor estar solo no necesito yo a nadie yo no nací para amar estás diciendo que no naciste para Dios y Dios es amor entonces estamos en controversias por la cuestión del mundo secular que lo que busca es defender su ego y poner su barrera cada uno cuando nacimos el uno para el otro el problema está encontrar esa parte pero en Dios buscar en Dios y que Dios te conceda tu equilibrio tu pareja Jesucristo hizo al hombre a su imagen y semejanza desde luego amigas y amigos no me estoy refiriendo a una imagen y semejanza física sino a una imagen y semejanza espiritual en su infinita sabiduría Jesucristo dota al hombre de todos los elementos necesarios para que busque esa semejanza en Jesucristo y me refiero al hombre en esa dualidad de hombre y mujer desde el cielo que es lo que sucede que como aquella caja de Pandora que cuando se abre suelta todos los males del mundo nosotros nosotros como seres humanos estamos equivocando el camino y lejos lejos de buscar esa semejanza con Jesucristo nos alejamos buscamos senderos mucho muy diferentes a los que él nos trazó y desgraciadamente todas esas debilidades de carácter nos obligan nos motivan nos predisponen a errar el camino atinadamente lo dice el ministro Juan Israel Dios es amor y nosotros como seres humanos debemos de apoyarnos en ese gran sentimiento cuando fuimos creados por Jesucristo él lo hizo con amor exacto y si nosotros vulneramos violentamos ese deseo de Jesucristo amigas sanguinos estaremos rompiendo el pacto que se celebró con el supremo creador así es así es entonces son cosas que de repente tenemos que poner en énfasis yo me acuerdo que la raza humana con nosotros me incluyo porque estamos ahí el señor está trabajando en nuestras partes pero en realidad no todos los hombres somos iguales ni todas las mujeres son iguales cada quien tiene su don especial que Dios le puso pero a través del daño y las cosas que han pasado entonces aflora entonces la sabiduría terrestre la educación las cuestiones psicológicas los dichos y muchas cosas que de repente endurecen el corazón en vez de sensibilizarlo y de ponernos en el ámbito de peligro cuando la sabiduría de Dios es infinita y dice que los pensamientos del hombre están muy lejos de los de Dios entonces mejor hablar con Dios y pedirle ese equilibrio pedirle esa situación en la cual él te va a adoptar la ayuda idónea que tú necesitas pero es necesario repito estar en una elevación espiritual para que puedas oír la voz del Señor si nosotros nos cerramos si nosotros nos ponemos un cajón ponemos una barrera y no queremos avanzar ahí vamos a estar nosotros somos los perjudicados nadie más si uno quiere superarse es con la presencia del Señor si no no vamos a poder hacer nada Dios es el que te va a guiar Dios es el que te va a dar esa unción esa sabiduría esa protección esa guianza Él es el que te va a quitar aquello que te va a sorbar en lugar de poder caminar por eso es confiar plenamente en Él confiar plenamente en Él porque entonces cuando lo haces a unas cosas difíciles le vas a encontrar una gran enseñanza porque tú pensabas que aquello que para ti parecía bueno estás viendo que no y te estaba llevando por un camino diferente pero es Dios el que te lo hace a ver y te hace pedir por aquella persona y entramos entonces a pedir por nosotros mismos porque ¿qué es lo que hacemos regularmente? vemos el error en una persona y la criticamos cuando debemos de pedir por ella porque al pedir por ella estás pidiendo por ti ¿por qué? porque estamos en un cuerpo si somos de Cristo estamos en un cuerpo estamos adaptándonos a ese cuerpo que Él nos quiere llevar a la altura del varón perfecto no a que descendamos sino a que nos celebremos entonces al pedir por esa persona estás pidiendo una parte del cuerpo que es tuya porque tú estás metido ahí por eso todos los secretos que Jesús nos dejó para nosotros nos parece descaminado pero son cosas que Él dejó y ahí están cosas que dice si te dan en la mejilla pon la otra o ser descabellado porque a mí me dan me dan ganas de ponerle pero a la otra morada pero la bien entonces pero pero su palabra lo dice y dice no tomar en cuenta el mal recibido entonces te hicieron un mal una ofensa es que es descabellado que después de que que te robaron dices ay lo bendiga y tú no y pues le va a echar la policía este que lo va a pedir este desgraciado pero dice su palabra ¿qué hacemos con eso? ¿qué hacemos con eso? son secretos que Jesús nos dejó ¿por qué? porque en realidad todo es nuestro todo es nuestro si somos hijos del Rey si somos hijos del Creador todo lo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros pero no hemos llegado a la altura del varón perfecto para ser coherederos con Cristo por eso es necesario que ese poder que nos dio lo podamos utilizar para combatir con nosotros mismos con nosotros mismos ¿sí? vas a estar solo bueno si es el propósito de Dios bueno que Él te enfoque y te diga pero si no Él te va a poner ese dominio propio en tu cuerpo para que no tengas ese problema esa parte que te falta de equilibrio somos personas o somos seres que Dios nos crió para estar en pareja hombre y mujer tocante a matrimonio o a una pareja no es para estar que por un fracaso que tuviste por una mala lección que no le preguntaste al Señor que no le pidiste dirección y nos equivocamos como para decir todos son animales o este no es para mí o yo no nací para amar no está diciendo yo no nací para amar está diciendo yo no nací para ser de Dios porque si Dios es amor no me van con esas cosas entonces tenemos que enfocarnos realmente ok es mi decisión es mi orgullo es lo que yo quiero o eso es lo que Dios quiere porque eso es lo que Dios quiere amén entonces Señor quítame esos deseos de mi cuerpo quítame esas esas faltas de que hay en mi mente para estar equilibrado y Dios lo hace si ese es su propósito y si no hasta que te llegan las personas mira te van a saltar porque de repente creías que estaban muertos y ya vas a encontrar tu propósito porque es Dios es Dios por eso dice el Salmo encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus sendas dice Él no tú porque tú no tienes el poder de enderezar nada ni tienes el poder de cambiar nada mire yo me quiero pintar pero porque me lo van a pintar pero me va a volver a salir blanco no no lo puedo pitar me van a salir blanco me lo van a pintar ¿por qué? porque me lo quiero pintar así de sencillo estética pero no es por una cuestión de que renego no desolar no es estética es como guardar tus zapatos no le das bola ¿por qué? porque va a perder la estética o sea es porque amas tu cuerpo porque te amas a ti mismo entonces te amas pues luce bien cuídate aliméntate bien descansa o sea es estética no es una cuestión de 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 que no aceptas toda ¿si? pero el punto que voy va a volver a salir canas no lo puedo cambiar entonces el único que lo puede cambiar es Dios entonces ¿por qué no vamos a ir? Dios ¿qué quieres que haga con esto? ¿qué es lo que tú deseas? confiamos en Él entonces tú encomiendas tus caminos al Señor Él va a enderezar tus sendas porque tú crees que vas bien pero Él te va a decir no es por acá es por acá Él te va a enderezar y eso es lo maravilloso de buscar entonces en esa gráfica espiritual que pusimos las tinieblas están abajo la luz está arriba nosotros estamos en medio y nos dio poder para llegar a ser hijos de Dios entonces ese poder lo tienes que usar para contigo mismo para contigo para que ese enemigo que no te deja avanzar ese hombre viejo que está dentro de ti lleno de pasiones de malos hábitos de sentimientos que no son de Dios de malas intenciones son las que tenemos que luchar porque entonces como son tinieblas son amarras que te van exaltando y te vas a ir elevando y entre más te llegas a la luz las tinieblas menos te van a alcanzar Jesús decía ¿quién no le da orgullo de pecado? ¡uh! las tinieblas solitas llegaban al reloj y mire solitas saltaban ¿por qué? porque era luz pero si Él nos dejó ese poder es para llegar a ser luz busquemos ser hijos de Dios perdón misericordia amor quitar el ego ser humilde ser sencillos ser respetuosos y si andas noviando con una mujer respétala respétala que te dice que andas con otra que digan mil cosas a la gente tú sabes que Dios te está viendo y cuida cuida tu luz cuida tu bendición por eso que importante es que nos enfoquemos en ese creador yo creo que hemos mentido a veces mucho odio entre uno y otro y queriendo defender un ministerio o una postulación cuando Dios es uno y nos vino Él a enseñar el camino a través de Cristo Jesús entonces ser imitadores dice no de ningún hombre no de ningún apóstol no de ningún líder ser imitadores de Cristo Jesús busquemos imitarlo a Él algún rezo que lleva la presencia por respetarnos porque aunque es burro no es cualquier burro porque no todos los burros llevan a presencia así que aunque sea burro no es cualquier burro como ven amigas amigos pues déjenme comentarles creo que yo y la señora María Elena pues el día de hoy este ministro estamos un tanto cuanto preocupados estamos un tanto tristes inclusive pero sobre esa preocupación sobre esa tristeza tenemos la fe tenemos la esperanza en Jesucristo y déjenme comentarles el motivo de esa preocupación el motivo de esa tristeza al filo por ahí de las 2 de la tarde se emitió un comunicado por parte de una persona que estimamos mucho por parte de el señor doctor Juan José García López nuestro presidente municipal de aquí Lamentablemente el doctor está comunicando que está afectado por el COVID-19 y pues realmente es preocupante vuelvo a reiterarlo y para los que estimamos al doctor un servidor que ha sido pues amigo del doctor de toda la vida de toda la vida eh los conocemos desde que éramos pequeñitos mi padre que en gloria esté muy amigo de su señor padre eh con sus hermanas con la licenciada Arcelia Josefina por evento nos fuimos compañeros prácticamente desde la primaria y hasta la preparatoria de mucha cercanía con el doctor Juan José García López y su familia eh fuera de su posición como alcalde esto se los menciono en su posición como ser humano en su posición como paisano de aquí de Péjamo en su posición pues como amigo de toda la vida y la verdad pues si preocupados tristes por esta situación que atraviesa nuestro presidente municipal pero a la vez esperanzados y con la fe en que Jesucristo le habrá de mandar su salud plena al doctor Juan José García López y quisiéramos un comentario en ese momento precisamente es donde nosotros como líderes debemos demostrar entonces realmente quién es que lleva la presencia y quién es que está haciendo la dirección encima en estos casos es donde nosotros vemos entonces con quién está Dios y con quién no porque entonces ahí vamos a mostrar no el egocentrismo sino el poder de Dios la misericordia de Dios ¿si? hace un poco de tiempo anunciaron también la pérdida de una jovencita que hoy estaba precisamente viendo que ya la encontraron ya apareció ahí es donde vemos hermanos realmente si nos enfocamos en lo que Dios quiere o en lo que yo quiero vamos a orar o orar con nuestro presidente aquí en Péjano porque a mí me cuesta son amigos de algunos de las iglesias son amigos de él también y de hecho se han hablado muy bien de él entonces es muy buen presidente lo que vamos a hacer nosotros ahora entonces es orar por él y pedirle a Dios por él que su propósito se cumpla que Dios guarde a las personas que se esfuerzan de alguna manera por ejercer bien el gobierno que Dios les ha comentado entonces en estos casos es donde vemos venimos delante de Dios a humillarnos a humillarnos como burros que somos porque no somos otra cosa dice su palabra que las mejores obras de nosotros son trapos de inundicia delante de Dios a humillarnos delante de ella pedirle con el presidente aquí en Péjano para que le dé su salud porque él dice que se la puede quitar él dice que la puede hacer a un lado muchas de estas cosas nos las pone el Señor porque entonces de repente nos está trabajando una área dentro de nosotros para acordarnos de él son cosas que Dios nos dejó cuando estamos al filo de la muerte cuando estamos al filo de la eternidad muchas cosas entonces nos acordamos de nuestro creador y empezamos a hacer recuento entonces para orar y ser escuchados por él para eso es a los que son de Dios todo obra para mí es para que nosotros encontremos esa elevación de una manera espiritual y nos encontremos con la luz vamos a pedir por nuestro presidente que el Señor desvienda su mano de misericordia y le conceda su salud no va a quedar así nada más vamos a estar rodando por él muchísimas gracias pues amigas amigos temas de reflexión temas que nos motivan como dice el título del programa a escudriñarnos muy interiormente si nos escudriñamos si ahora si analizamos que tanto daño estamos haciéndole a los demás si escudriñamos si analizamos que tanto provechosa que tanto bienestar genera nuestra entidad como seres humanos creo que en esa medida estaremos cumpliendo con ese postulado de Jesucristo de ser su imagen y ser de Jesús pues ministro un último mensaje por ahí para el gran doctor pues que Dios nos bendiga realmente este programa los bendiga a todos ustedes que nos están sintonizando que el Señor de misericordia extienda su mano de bendición en sus casas los guardes del cobay y todo aquel que subí delante del Señor Dios los proteja Dios los guarde en todo momento y más cuando a veces las tinieblas son más densas y el peligro más inminente que Dios nos los guarde a todos ustedes queridos hermanos amigos este seguidores de todo alrededor del mundo realmente es este asombroso o ver el alcance y los comentarios que hacen todo alrededor un saludo para los hermanos alrededor y especialmente los hermanos que estamos trabajando en la obra que Dios los guarde los maestros que hemos tenido Dios guarde sus hogares todos los que hemos trabajado en la obra del Señor es tiempo de unirnos es tiempo de hacer un lado nuestro egocentrismo hacer un lado las cosas y ya el verdad que Dios es saber que es Dios el que está haciendo la obra para entonces pedirnos por otros Dios nos guarde todos queremos un mundo mejor todos queremos ser mejores también y queremos que nuestros seres queridos estén bien y que sean mejores cada día les invito a amigas amigos a que pues ahí en su casita recostaditos ahí en la cama con la familia o sentaditos en el sofá pongan su televisión en YouTube y puedan ustedes apreciar la serie de estos programas vuelvo a decir búsquenle por ahí con el controlito escudriñando el alma a través de las sagradas escrituras y ahí en la televisión en la comodidad de su hogar en pantalla del tamaño que ustedes la tengan podrán apreciar estos mensajes amigas amigos el Señor con ustedes un abrazo para todos bendiciones gracias